Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review Ok mis amores, en el día de hoy les traigo dos mods y estos mods son mejor dicho rasgo para tus Sims Estaba buscando por la página de mod de Sims y encontré uno creado o inspirado por otro mod adicional La persona que se encargó de recrear este mod nuevamente se llama Isis Creed y entonces decidió recrear un mod que ya tenía anteriormente En la página de mod de Sims que se llama Eternal Youth y Immortal y entonces recreó Ageless e Immortal Reward Store Trade Entonces estos rasgos son para que tus Sims nunca envejezcan o nunca mueran Me gustó un montón y yo dije ok vamos a probarlo Me gustó el de Ageless cuesta 12.500 puntos y el Immortal cuesta 15.000 puntos Esto lo que hace es que remune a la muerte por vejez y entonces esto hace que tus Sims nunca pueda morir Estaba verificando y dice que la compatibilidad dice que no complige con ningún mod y ningún patch está roto Con ningún de los patchos que estuvieron dando los Sims va a estar roto Entonces yo lo que hice el mod está en inglés pero ya lo traduje en español Que luego se lo voy a colocar en la parte de abajo en la descripción del video para que alguien lo descarguen Y aquí está el archivo van a darle un clic donde dice Faust Van a ir aquí y van a descargarlo Van a aparecer este archivo con win, 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 zip o 7, zip, cualquiera de sus gustos Pueden abrirlo entonces van a aparecer dos archivos Un punto package y un punto script Vamos para documento Electronic Arts, los Sims 4, mod Y van a colocar el archivo El mío es diferente porque yo lo puse ya que tuviera la traducción Por eso dice esto tan largo Y tenemos el punto script ok Ya tengo el mod instalado Así que vamos para el juego a ver que tal funciona Ok mis amores ya estoy en el juego Y lo que hice fue que coloqué a Missing Self Le di un pequeño main cover Y para conseguir los rasgos que descargamos del mod Vamos a donde dice aspiraciones Y vamos a donde está el regalito Y dice tienda de recompensa Y ustedes van a buscar hasta la parte de abajo Bien abajo Siguen para abajo Aquí están los rasgos Dice eterno Los sin externos nunca envejecerán Hasta la siguiente etapa de la vida Los ancianos con este rango Son inmunes a la muerte por vejez O sea van a poder morir de otra cosa Pero de vejez nunca Entonces cuesta 12.500 puntos Entonces el siguiente es inmortal Los sin inmortales nunca morirán Y cuesta 15.000 puntos Y entonces yo lo que voy a hacer Voy a ponerla a ella ¿Cómo yo puedo probar para que ella no muera? Vamos a ponerlo Vamos a ponerle este Entonces Vamos a ponerle este Entonces yo voy a hacer prueba A ver ¿Cómo yo puedo hacer para que ella se muera? Y entonces si ella no se muere Pues Decimos que el mod funciona perfectamente ¿Verdad? Vamos a ver si es verdad Vamos a probar aquí Vamos a hacer unas cuantas pruebas Solamente Solamente por cuestiones del mod de por sí Entonces se supone que ella está orinando Y está toda sucia Muy bien Y Miren la cara de ella Logro No hay excusas que valga Me encanta la cara de ella Ella está con cara de What the fudge ¿Qué pasó aquí? Yo estaba lo más bien Y de repente Nada que ver Me encanta la cara Dios mío Los dientes Los dientes Anyways Vamos a esperar a que ella termine Ahora ella tiene hambre Entonces se orinó Y vamos de nuevo ¿Qué rayos se sacó de la manga production Que se está comiendo algo? Dios santo Ella Ella se está cubriendo todas las bases solas Déjame decirte Ella está cubriéndose de todas las bases solas Porque ella no tenía nada en su inventario Que yo sepa No tiene nada en su inventario Ella huele a centella Ok Vamos de nuevo ¿De dónde te está sacando la comida niña? Ok Se hizo pipi De nuevo Nini Como yo le digo Ok Saco de la patita Ok Se llena sola Ahora tiene hambre Ella está buscando en los bolsillos ¿En serio? Me encanta Esta chica es maga Esta hace más magia que yo Se encontró una barrita de granola De la manga production Y dijo Espérate Que esta es la que No tengo comida Pero esta funciona En serio Que se comen las cosas Y le llena tan rápido Miren eso Pégate Pégate Para que tú vuelas Esto Ok Está nice Entonces No se cae del sueño Ni nada Pero aperta centella Aperta chifro Ok Vete y bañate Y vete dormir Ya veo que No puede morir Porque yo lo sin Para matarlo más rápido Con el UI extension Lo que hago es que le bajo Todo esto Y mueren Pero ella de por si no murió Entonces si yo pongo Que se queme algo Vamos a probar La cocina Vamos a probar la cocina Es que ella tiene todo Lo de La cocina puesta Vamos a poner una chimenea Esto tiene lo de Si tiene lo de aquí Vamos a quitar esto Déjame arreglar Esto Voy a colocar una chimenea Si es que no hay ninguna En esta casa Voy a colocar un montón De alfombra Y cosas así Para que se quemen Entonces voy a quitar La alarma Y regreso con ustedes Ok mis amores Ya tengo todo preparado Y gracias a Dios Con toda la alfombra Que puse Como pueden ver Y con lo que La chimenea Se está quemando Ya esta chica Entonces Quiero ver Si ella se muere O que pasa Porque estoy probando Todas las opciones De muerte A ver Si se muere de verdad O pasaría algo Que se salva Esto Estoy mirando Ok Ok Se puso negrita ya Muy bien Pero ella tiene ropa Ok Ella está ahí Feliz Y no se muere Interesante Y si caminas para acá ¿Viene con fuego O como es la cuestión? Ella se queda ahí Literalmente Está cogiendo el fuego Como una pro Ok Vamos a esperar un ratito A ver si se para el fuego ¿Qué rayo? Porque en verdad No tengo ni idea Se están quemando La alfombra Ok Mucho fuego ¿Qué es? Fire Me siento como Dile a son baja Que se pasaban diciendo Fire 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 Esas cosas Voy a esperar A ver Que sucede Un ratito más Ok Ella se cayó Se volvió en el piso ¿Qué rayo está haciendo ahora? What the fuck No entendí Qué está pasando En verdad No entendí nada Qué está pasando Se está quemando la casa Se sigue quemando la casa Eh Las cosas de la casa Se están Volviendo fuego De nuevo Ella estuvo quemada What? Vinieron los bomberos Pero Ya se fue llamada Los bomberos Ya están de camino En retraso En pesado Salgo Intentan no Sucundir al pánico What? Ok Ella no muere De por sí Como pueden ver Y Está el bombero Ayudándola Qué bonito Ah Qué nice Porque no es mejor Que aparez la chimenea Primero Y después Se te está quemando La alfombra De nuevo Ah La alfombra negro La alfombra Mira Eh La alfombra La alfombra Se me está quemando la alfombra De nuevo Ok Anyways El mod funciona perfectamente Como pueden ver El mal fuego ya se fue Esta chica no pudo morir De nada Le bajé Las necesidades La que me evite realmente De una casa Y nada que ver No muere Entonces Me imagino Que aquí Dice 23 días Para cumplir años Ok Vamos a ver Qué pasa Si yo le pongo 23 días Vamos a probar Todo Ok Vamos a ver 23 días Para cumplir años Un día Para cumplir años Un día Para cumplir años Ok Se supone Que ya cumple años Pero No sé Qué pase Si Pasa algo más Voy a adelantar El tiempo Para ver Qué sucede Si ella va a cumplir años O cómo se va a poner O etcétera Ok Pues yo misma Me he puesto a hacer Una tarta o bizcocho Y entonces Ahora vamos A Celebrar ¿Por qué no? Ok Tarvela Limpiar No puedo Hacer nada O sea Que ya no puede cumplir El año Qué raro No puede cumplir El año Ok Pues ya No voy a hacer más pruebas Con ella Porque me estoy volviendo aquí Sin ideas Ya literalmente Ya vimos que Ella con las necesidades Baja No Se Muere Ok Otra cosa es Con el fuego Tampoco se muere Se quema completa Se cae en cuatro Y no muere Y entonces En cumpleaños Aparece Eso sí Y Le Se canta No puede cantar Happy birthday Y entonces No puede envejecer Se leye todo Y ella sigue Con los Dioses de ella Raro Y anyways Yo la voy dejando Por el momento Gracias a todos Por las personas Que siempre están Apoyando el canal Siempre están dejando Comentarios Esas cositas Yo los leo Y si no contesto Pues ustedes saben Que le dejo Una rosa Como que Si me fijé En su comentario De por sí Nada mis amores Muchas gracias A todos ustedes Un abrazo muy fuerte Y si les gustó el video Por favor Dejen un like Comenten Compartan Que me van a ayudar Un montón Voy a dejar la traducción Junto con El mod original Del creador En la parte Abajo En la descripción Del video Y nada Los verá todito En el siguiente En el próximo video Se me cuidan mucho Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!